Este cráter está ubicado en la carrera 19 con calle 53 del barrio Torcoroma. El hueco al parecer quedó luego de unas obras que adelantó la empresa Aguas de Barranca Bermeja por un daño en una tubería que hubo en la vía. La verdad es que las vías aquí en Barranca Bermeja están muy empeoradas debido a muchos arreglos que se presentan y como tal se hacen los arreglos, lo que van a hacer, pero no acondicionan las calles como en realidad deben de quedar. O sea, las dejan ahí improviso, pero no les echan pavimento. Los ciudadanos que transitan por esta avenida agregan que este hueco puede producir un accidente. Yo tengo mi bicicleta, yo transporto por ahí constantemente y yo me he visto caído, en varias ocasiones me he visto caído en diferentes huecos que tiene la ciudad de Barranca Bermeja, ¿así me entiendes? Entonces para uno es grave porque uno se cae y a la edad que tiene uno, se jode, va ahí una pata, un brazo, no lo quiera, Dios se ve. Entonces le pido a los de Aguas de Barranca Bermeja que ellos son los principales que tienen que ver y velar por la seguridad aquí de las calles, ¿así me entiendes? El hueco tiene según los afectados más de 20 días de estar en este punto.